¿Qué es el foro de las mañanas del mañana? Con personalidades más de humanidades, porque los tecnólogos tenemos esas carencias y nos sirven para ayudar a entender la revolución tecnológica que estamos viviendo y cómo nos afecta ponerla en contexto y entender un poco mejor los desafíos que se nos presentan. Hoy tenemos la suerte de tener a Ignacio Martínez Mendizábal. Ignacio es biólogo, catedrático, el director de los yacimientos de Atapuerca, es premio Príncipe de Asturias, es premio extraordinario del doctorado de la Facultad de Ciencias y Biologías. Y bueno, los que habéis tenido oportunidad de hablar con él, además, pues es un encanto. Bueno, nosotros supimos… Esto es lo que más me ha molado, ¿eh? Yo, en una sesión que hizo IBM, en la que asistió él como ponente, a mí me dejó sobrecogida. Entonces, dije, bueno, yo con este señor lo tengo que invitar a estos desayunos y quiero estar lo más cerca de él que pueda para aprender al máximo. Así que, Ignacio, muchísimas gracias. O Nacho, ¿no? Como te gusta más que te llamen. Ignacio, no estés enfadado. Vale, ok. Como es mi madre. Muy bien. Pues, Nacho, millones de gracias y… The floor is yours, como dicen los anglosajones. Gracias. Pues, no, lo agradecido soy yo porque me hace muchísima ilusión. Aparte de que tú también eres un encanto y es un placer. No es para mí frecuente tener un público como los que estáis hoy aquí. Y me hace especial ilusión. Lo vais a entender cuando… Dentro de lo que voy a contar, voy a contar la historia hippie del padre Martínez, del universo, básicamente. Recabaré un segundo en una parte de nuestras investigaciones y vais a entender por qué digo que me hace especial ilusión estar hoy aquí. ¿Por qué es la historia hippie del padre Martínez? Pues, enseguida lo vais a ver. Es una visión muy personal de la evolución humana. Bueno, voy a explicar una cosa que la explico ahora al principio, que normalmente os la dejo que… o la cuento siempre al final. Yo opino que las personas somos un ser dual que nos encontramos en un conflicto y que nos trata de desarmonizarlo. Es un conflicto entre lo que la naturaleza ha hecho con nosotras y con nosotros durante millones de años y ha construido lo que yo llamo un alma paleolítica. Esa alma paleolítica es de lo que voy a hablar, porque yo soy paleontólogo y entonces yo soy biólogo y puedo hablar de estas cosas. Y ese ser dotado de ese alma paleolítica, que es la que voy a intentar explorar, desde hace 10.000 años se ve inmerso en el mundo neolítico, que es el mundo de las ciudades, el mundo de los organigramas, para entendernos, donde te enfrentas a cosas que no existen. Antes eran los visontes, la gente que conocía, y ahora pues hay CEOs y cosas así que no sabes ni lo que son, y la inflación y el Uribor que te sobrecogen y te acojonan. Y eso somos las personas. Un alma paleolítica y generando sobrevivir en un mundo neolítico. Así que mi rollo va sobre cómo se ha forjado y qué es mi visión. Cuidado porque ya veréis que hay datos científicos y luego ya hay también interpretación sobre ese alma paleolítica. Así que me voy al principio, antes cuando la estábamos poniendo, yo decía, esta no es una diapositiva negra, aquí donde se ve. Si pudiéramos quitar un poquito de luz, se ve, ¿no? Pues eso, voy a ir para atrás, a ver cómo que no la habéis visto, porque se pierde el efecto, ¿no? Yo digo que no es una diapositiva negra, esta es la diapositiva más completa que se puede poner nunca, porque es todo el universo. Hace 15.000 millones de años, el universo hace 15.000 millones de años, nos dicen que estaba concentrado en un punto. Claro, no era un buen sitio para hacer una mudanza, porque no cabías. Pero a cambio tenía una ventaja, era un sitio donde nunca pasaba nada. Así que para jubilarse era estupendo, ¿no? Te ibas allí y vivías tranquilo. Claro, lo que pasa es que un día el universo le dio por hacer esto que ya habéis visto, explotó, y a partir de ese momento ya te caben las estanterías de Ikea, ya te caben. Pero claro, desde entonces vivimos en un mundo en el que no paran de pasar cosas. Es un mundo en el que cambia, 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 cambia. Y así los que saben de esto, pues nos dicen que en los primeros milisegundos, ya lo que sea eso, se formaron las partículas subatómicas, se casaron, ¿no? Y dieron lugar a los protones, los neutrones, los electrones, se combinaron para dar átomos, para dar moléculas, minerales, empezó aquello a hacerse un lío tremendo. Se empezó a expandir, aparecieron los agujeros negros, los agujeros blancos, las ondas gravitacionales, los cometas, los asteroides, las galaxias, los planetas. Bueno, un lío tremendo. Y durante ese tiempo, la materia del universo fue evolucionando. Pasó por varios niveles de complejidad, desde el universo atómico, a nivel físico, a nivel químico, la complejidad aumentando y van apareciendo propiedades nuevas. Yo creo que en el universo hay dos cosas. Además de la materia hay otra, que normalmente no caemos en ella, que es la información. Este universo no se puede entender sin darse cuenta de que es un universo que viene con un libro de instrucciones. Porque es que los electrones se ven atraídos por los protones. Pero es que podría ser al revés. Podría ser como el campo gravitatorio, que no hubiera repulsión de cargas. O sea, este universo viene con información, trae un libro de instrucciones, que es lo que ayuda a aplicarlo todo. Bueno, durante todo ese tiempo la materia fue evolucionando y la información, no la información, era estática. Hasta que hace aproximadamente 3.800 millones de años, si pensáis en euros es más fácil. 3.800 millones de años, no hay quien lo entienda. 3.800 millones de euros, vosotros, vamos, los despacháis en un desayuno. Y así uno maneja mejor las cifras. Pues ocurrió un suceso extraordinario. Es un suceso que yo lo llamo el primer caso de rebeldía cósmica. Porque pasó algo que cambió el universo. ¿Y qué fue? Pues que un trozo de materia se reveló y dijo, estoy hasta aquí. O sea, ya no más, una raya en el suelo. Estoy harta de cambiar. O sea, no soporto un universo que esté continuamente cambiando. Así que yo paso e invento una cosa que se llama miostasis. Que es que me quiero quedar siempre igual. Claro, y dijo, ¿cómo lo hago? Pues es muy fácil. Me rodeo de una membrana. ¿No? Y así apareció el primer servicio que se debía parecer a esta bacteria que veis aquí. Que pobrecito, ¿no? Pensar que porque se rodease de una membrana, ¿no? Iba a quedar aislado de ese universo que siempre cambiaba. No existe tal membrana. Uno no se puede aislar del exterior que está en continuo cambio. Así que la vida, pues tuvo que darse cuenta de una ley inmutable, ¿no? Que está en la literatura. Que si tú, el gato pardo, si tú lo que quieres es permanecer más o menos igual, tienes que cambiar siempre. No te queda más remedio. Y la vida empezó a evolucionar. Y al evolucionar, la vida se convirtió en un sistema experto. Y esto fue una revolución, un salto de nivel. Hemos hablado de que la materia iba cambiando de niveles en la información. Porque pasamos de una información que siempre era igual a una información que va cambiando. Nació la información genética. La información biológica. La vida es muy difícil de definir. Nadie se ha puesto de acuerdo en dar una definición kantiana, ¿no? De lo que es la vida. Pero es muy fácil de describir la vida. La vida es un sistema que consume energía y produce información. Eso es lo que somos los seres vivos. Producimos calor. Es lo que vamos a dejar al final. Cenizas y calor. Y si hay suerte hijos e hijas. Que claro, es la información que va pasando de generación en generación. Así que... Pero esa información es diferente de la información física y de la información química. Porque tiene una propiedad que es la de los sistemas expertos. Ostras, aprende. Esto es una maravilla. La vida aprende. En cada vuelta de ruleta, en cada ciclo de la vida, que decía el rey León, la vida cambia. Y es capaz de, de alguna manera, entender la información del universo para irse precisamente ajustando a esos cambios. Y a eso lo llamamos adaptación. La evolución con adaptación. Y a la vida le fue muy bien así. Porque en estos 3.800 millones de euros se ha diversificado maravillosamente. Eso me permite a mí dar clase y ganarme la vida. Y ha ocupado hasta el último recoveco de este planeta. O sea, hay vida en las fumarolas, en la cima de los huesos, que es un lugar que está siempre a oscuras. Y sin embargo, hay bichitos blancos que medran allí, asombrosamente. ¿Dónde busquéis? La vida ha aprendido cómo hacer, cómo cambiar, cómo ajustarse para, manteniéndose igual, poder vivir en todos sitios. El cómo funciona esto, pues durante 3.800 millones de euros, ninguna criatura fue consciente del proceso. Hasta que apareció una, muy curioso, que es este muchachote que veis aquí. Carlitos. Carlitos Darwin. Carlitos para los amigos, para los que nos tratamos así con él. Yo le pongo siempre en esta diapositiva de jovencito porque me gusta mucho. Y me recuerda que Darwin, Chanquete y yo fuimos jóvenes alguna vez. Y está bien, está bien tener ese momento así de autoestima. Y cuando le veo, así con esa mirada, a mí me parece que debe estar pensando siempre, madre mía, la que voy a liar. Porque ahí se acaba de bajar, bueno, hace 3 años, se ha bajado de un viaje maravilloso de 3 años alrededor del mundo, en un barquito oceanográfico, el Beagle, que para un naturalista del siglo XIX, que no existían los documentales de las dos, imaginaros lo que era ver el mundo. Y se llenó los ojos el tío de olas, de espumas, de gaviotas, de estrellas de mar, de estratos, de fósiles. Y él, que tenía una visión sobre la vida cuando salió de Plymouth, pues cuando volvió, su visión había cambiado. Y es esa mirada de ay, 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 la que voy a liar. Y la lió. Porque 20 años después, Carlitos publicó este libro. Este es uno de esos libros que parte la historia por la mitad. Es el origen de las especies, ¿no? Y como dice en el subtítulo, o la supervivencia de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Es, como digo, parte la historia por la mitad porque antes de esto no existía la biología como ciencia. Esto da nacimiento a la biología como disciplina científica. Y eso todo ha tenido una enorme influencia fuera del ámbito de la biología. En el ámbito de la economía, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la política. Bueno, en este libro, Darwin nos enseñó tres cosas muy importantes. La primera se nos había olvidado sorprendentemente. Seguro que la sabíamos en la prehistoria porque los pueblos cazadores y recolectores lo saben. Y se nos olvidó cuando nos hicimos neolíticos. Y es que no somos los dueños y las dueñas de la tierra. O sea, no es este nuestro cortijo para que hagamos lo que nos dé la gana. No somos una cosa ajena. Somos sus hijas y somos sus hijos. Nosotros pertenecemos a este mundo. Los seres humanos procedemos del mismo sitio que los demás nos puso con los demás. Porque nos demostró que estamos enreinzados, entroncados, con todas esas maravillosas miles de especies, de criaturas diferentes, por una hermosísima red de antepasados comunes, hasta el primer ser vivo que hace 3.800 millones de años alumbró la vida. Eso, desde Darwin hasta aquello, teniendo la conciencia social. Recibe muchos nombres. El más fácil de pronunciar es ecologismo. Pero, quitando las connotaciones políticas a esto. Y hoy no vemos igual los animales. Cada vez nos preocupan más. Pensamos que tenemos derechos. Pensamos que es nuestra responsabilidad. Queremos vivir en un mundo en que haya orangutanes, aunque nunca veamos ninguno. Solo porque nos hace felices saber que hay orangutanes y delfines y ballenas en este mundo. Hemos recuperado la antigua alianza con la naturaleza. La segunda cosa que nos enseñó Darwin es que las especies, al igual que las personas, no son, sino que si me permitís la barbaridad lingüística, estamos siendo. Es decir, no seremos iguales cuando salgamos por esa puerta que cuando entramos, porque hemos interactuado. Para entendernos a cualquiera de nosotros o de nosotros, pues hay que saber cuáles han sido nuestros éxitos, nuestras frustraciones, nuestros amigos, nuestros fracasos. Somos entidades históricas las personas, también las especies. Las especies no se pueden entender en foto fija, en el presente. Tienen una trayectoria. Y o entiendes esa trayectoria o no las entiendes. Hay que conocer su pasado. Y la tercera es el mecanismo de la selección natural. Que es una maravilla intelectual. Porque con el mecanismo de la selección natural, Darwin lo que descubrió, desde el punto de vista de la ciencia material, que necesitaba una explicación, es cómo se puede construir un reloj sin que haya un relojero. Es decir, cómo a partir del aparente caos de la naturaleza puede surgir el orden maravilloso de los seres vivos. Cómo se puede construir un ojo, el ojo de un vertebrado que es como una cámara de fotos, por un proceso natural. Y es la selección natural. La selección natural es el sistema experto. Ese es el mecanismo del sistema experto que es la vida. ¿Cómo funciona? Pues funciona como todos los sistemas expertos que hay en la naturaleza. Produce variación al azar para explorar lo desconocido. Y lo que funciona me lo quedo. A estas veces se le llama un sistema de ensayo y error. No, error no. Es ensayo y acierto. El error desaparece. Lo que te quedas es lo que funciona. El sistema inmunológico funciona exactamente igual. Y el aprendizaje en la mayor parte de los animales funciona exactamente igual. Cuando uno tiene un perrito en casa empieza a hacer cosas y cuando ve que con una le das una galleta no necesita entender nada. Zar, zar, zar. Ya la hace. Y tú a tu perro le entiendes igual. ¿No? Si tú decís, deje esto que es muy gracioso, le das una galleta, ya entiendes que el perro te está pidiendo una galleta. Y así construimos un lenguaje entre el perro y las personas. Con este sistema. Haciendo cosas al azar y quedándonos con las que funciona. Este es un sistema estupendo. Este del ensayo acierto. Porque produce eficacia, pero en términos rapidísimos. Tiene solo un problemita. Que es corto de vista. O sea, solo funciona para las cosas ahora mismo. O sea, arregla cosas y produce cosas que funcionan bien ahora mismo. Pero está inerme ante el futuro. Porque no puede predecir las cosas que van a pasar. Porque juzga a partir de lo que funciona hoy. Así que tú puedes meterte hoy en una línea evolutiva que sea tu ruina y tu fin pues dentro de unos miles de años. Porque te lleva a cambiar las condiciones y ya te has adaptado tanto a eso que ya no te puedes excavar. Bueno, la selección natural que como digo, tiene esa enorme virtud, este algoritmo tan sencillo que nos explica el paso del caos al orden y que tiene esta manera de funcionar pues ha pasado, como digo, a la economía. La llamamos mercado. Son las leyes del mercado que decimos, es la selección natural. Deje usted a la competencia de actuar y todo se organizará y todo funcionará estupendamente. Lo sabemos. También sabemos que como te fíes solo de eso y no mires un poquito para allá, cuidado. Porque lo que estábamos hablando antes ahí, alguien te descubre una cosita tecnológica y te han hecho polvo, te han hundido. Así que la selección natural tiene sus cosas. Pero la selección natural tiene un problema gravísimo que no sirve para explicar la evolución humana en un aspecto fundamental. Tampoco sirve para explicar, dejo eso así como misterioso, ahora vuelvo a ello, y tampoco sirve para explicar cosas como estas. Porque ¿para qué quieren los machos de pavo real tener un plumero en el culo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué les sirve en términos de supervivencia? ¿Por qué va a sobrevivir mejor este animal que otro que no tenga eso, que le cuesta un montón producirlo, que lo tiene que arrastrar, que limita sus movimientos? Entonces Darwin se dio cuenta. Darwin tiraba un poco hacia arriba, tiraba por elevación. A Darwin le preocupaba la belleza. Si la selección natural explica la eficacia, en la naturaleza hay belleza. Y Darwin se preguntaba ¿cuál es el mecanismo natural que hace surgir la belleza? ¿Cómo funciona esto? Y entonces se dio cuenta que faltaba un mecanismo. Y ya, cuando era más mayor y más sabio, claro, pues decidió escribir un libro que acometiera el problema de la evolución humana que yo os he comentado y este, del origen de la belleza. Darwin había tenido mucho cuidado en origen de las especies de no decir ni mu sobre la evolución humana. Aunque trascendió inmediatamente eso de que Darwin dice que venimos del mono. Darwin no dijo nada en origen de las especies. Ya sabía él que bastante tenía con la evolución la que se iba a liar como para meterse en ese charco. Pero ya al final dijo venga, va, voy y me tiro. Y entonces escribió este libro que es una joya del marketing para empezar. Ahora veréis por qué lo digo. Es la ascendencia del hombre. Yo creo que de las mujeres también. Porque se llama, si os doy cuenta, selección en relación al sexo. Es que si pones sexo en la portada de un libro no hay quien compita contigo, tío. Y si encima luego más abajo pones con ilustraciones, pues claro, así no vale. Eso es trampa, ¿no? Pero lamento defraudar, no va de eso. No va de eso. Porque en realidad está utilizando sexo en un sentido muy victoriano de la palabra. Es decir, solo reproducción. Se debe haber puesto la selección en relación a la reproducción. Porque Darwin se dio cuenta de que además de la supervivencia hay otro factor que actúa en el triunfo de mis genes en el mercado que es cómo funciona la evolución. La verdad es que yo dejé más genes que los demás en la siguiente generación y así voy ganando cuota de mercado. Así voy, va quedando mi fenotipo y mi genotipo en la siguiente generación. Y entonces él se dio cuenta que un factor muy importante es la reproducción. Porque claro, imaginemos una situación en una especie en que todos tienen una longevidad parecida. Todos más o menos sobreviven con la misma probabilidad. Si uno lo que hace es conseguir reproducirse más en la misma unidad de tiempo, si aumentas la fertilidad, pues te hinchas. Incluso puede ocurrir que tengas una mutación que disminuya un poco tu longevidad pero aumente mucho tu fertilidad que te pongas morado. Pues eso tiene un exitazo inmediato, claro, porque en realidad es un producto de una por otra. Todo lo que haga que el producto de longevidad por fertilidad aumente, pues va bien. Y entonces Darwin propuso un mecanismo de la selección sexual que tiene dos variantes. Voy a explicar un poco las dos, pero me voy a quedar con una. Una es aquellas especies en las que chicas, lo siento, no pintáis nada. Cosa de machos. Por ejemplo, los ciervos. ¿Habéis visto en los documentales de los dos las berreas? Las ciervas están a su bola hablando de sus cosas de ciervas y los ciervos están ahí todos machotes, los tíos con los cuernos, hasta que gana uno. Y entonces pasa como la canción de Abba, el ganador se lo lleva todo y se va con todas las ciervas. En ese tipo de selección sexual lo que se produce inexorablemente son machos más grandes, eso es lo que explica el demonio sexual en tamaño, y machos armados, con cuernos, con colmillos, eso explica los colmillos del gorila. El gorila macho tiene unos colmillos enormes, no los necesita para sobrevivir porque no tiene depredadores y es vegetariano, los necesita para amedrentar a los otros machos, los necesita para reproducirse, porque los colmillos de un leopardo son selección natural, porque el leopardo no los tiene para presumir, el leopardo los tiene para comer, así que esa es la buena diferencia. Ese mecanismo está bien, pero lo que me interesa más hoy es el mecanismo en el que los chicos somos los que no pintamos nada, porque son las chicas las que eligen, o sea, las hembras eligen con quien se aparea. Y entonces a los machos lo que nos toca es hacer el Cherokee, inventarnos cantos, movimientos, plumas, llamar la atención, porque el que más llama la atención pues se reproduce y entonces deja esos genes en la siguiente generación. Darwin decía que existe un mecanismo de estética natural, que sencillamente que por el cableado neuronal los animales prefieren unas cosas a otras, no es nada raro, que sencillamente tienen preferencias. Bueno, chicos, menos mal que a las mujeres no tienen preferencia porque los machos humanos tengamos un plumero en el culo, porque vive Dios que tendríamos una cola como el pavo real, porque si con eso te reproducen más es un mecanismo de selección brutal. Bueno, así que estos son los dos mecanismos de los que hablaba Darcy, la selección natural, la supervivencia diferencial del más apto y la selección sexual, la reproducción diferencial del más atractivo, cogiendo esa parte de la selección natural. Lo dejo aquí, ¿vale? Y luego vuelvo. Y la otra parte del libro de Darwin versaba sobre el misterio de los misterios de la evolución humana que digo que no se explica en términos de selección natural. Darwin en el libro se hacía la siguiente pregunta. Vamos a ver. Si los seres humanos somos una criatura tan lamentable, no corremos mucho, no subimos rápido a los árboles, no tenemos grandes caninos, ni garras, ni olemos muy bien, en fin, eso que se dice siempre, nos lo dejan ahí fuera y nos morimos. Eso no es cierto, pero es lo que se pensaba en aquella época, que todavía hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Bueno, si somos tan lamentables, ¿cómo hemos llegado a ser los dueños de esto? O sea, ¿por qué hemos ganado? Somos la especie dominante, hemos ocupado todo el planeta, ¿cómo lo hemos conseguido? Y entonces Darwin se respondía con dos cosas que, bueno, tampoco hace falta ser Darwin, son obvias, ¿no? La primera es que tenemos una capacidad tecnológica que no tienen los animales y entonces, claro, pobrecitos míos, los llevamos en el pico porque si tú eres capaz de hacer un Winchester, pues fíjate dónde se quedan los demás animales, menuda superioridad, así que la tecnología es una, con todas las facultades mentales que están implicadas y sociales en el desarrollo de la tecnología. Y la otra es algo en la que los humanos somos campeones del mundo absoluto, o sea, no hay, estamos solos en el podio, o sea, no hay nadie ni que se nos acerque, que es la capacidad de cooperar, la capacidad de trabajar en equipo. Antes de que me lo digáis, yo conozco a las abejas, a las hormigas y a las termitas, pero es que no tienen ni punto de comparación con lo que es la cooperación humana. Veréis lo que quiero decir. La cooperación siempre ha sido un desafío a la selección natural. La cooperación requiere, inevitablemente, que yo sacrifico parte de mis intereses por el que está al lado. ¿Y cómo puede pasar eso a la siguiente generación en términos de selección natural? Porque si yo sacrifico mis intereses por alguien que está al lado y el que está al lado no me devuelve el favor porque es egoísta, ¿qué gente pensáis que tiene más probabilidades de quedarse en las siguientes generaciones? ¿Yo que soy un pringado que sacrifico mis intereses por el de al lado o el de al lado que es un listo no sacrifica nada y se queda con lo que yo le doy? ¿Quién va a tener más hijos e hijas? El egoísta. Claro. Porque es que tiene su fitness biológica, su eficacia biológica más lo que yo le doy. Y yo encima me sacrifico. O sea, el altruismo es incompatible con el mecanismo de la selección natural. Y sin embargo ocurre porque los animales cooperan. Pues digo que esto siempre ha sido para la biología evolutiva un problemón que se ha conseguido arreglar excepto las personas ahora lo veréis con dos mecanismos. Uno es la teoría de juegos. En la teoría de juegos pues ya sabéis demuestra y predice viene del mundo de la economía que en determinadas circunstancias cooperar es más rentable que colaborar. Así que hay un egoísmo que implica un cierto altruismo porque a la larga sales ganando. Bueno, bien, nos quedamos tranquilos con eso. Y mucho más si eres cosanguíneo. Me explico. Yo comparto con mis hermanos y mi hermana la mitad de mis genes. Es decir, que como tengo dos hermanos y una hermana tres, ellos son un nacho y medio y yo soy un nacho. Si yo me sacrifico para que ese nacho y medio le vaya muy bien, los genes del altruismo son ellos los que los propagan. Y si hago que les vaya muy bien, pues tendrán mucho éxito los genes del altruismo. Así que la cooperación se puede entender matemáticamente, se pueden hacer las matrices y las ecuaciones con cosanguíneos. Pero podemos predecir que pierde intensidad a medida que se relaja la cosanguinidad. Porque yo me puedo sacrificar por tres hermanos, pero, ostras, por seis primos segundos o por doce primos de cuñados ni hablamos, ¿eh? O sea, eso ya les aguantamos en Navidad y no hace falta bueno, ya nosotros nos aguantan también ellos y ellas que hablemos de ellos. Claro, eso está muy bien. Pues ahora vamos a ver qué pasa con los seres humanos. Por los seres humanos resulta que formamos sociedades gigantescas en las que llegamos a sacrificar la vida por esas sociedades con gente con la que no compartimos genes. Por supuesto que con las familias y todo eso vamos a muerte, pero es que se extiende más allá de los cosanguíneos. Puede ser incluso más intensa, con los que no son cosanguíneos. ¿Eso cómo se entiende? ¿Eso cómo se explica? Si no compartimos genes con las personas que colaboramos que compartimos. ¿Cómo funciona eso? Y dos, las termitas, abejas y hormigas tan admirables son robots biológicos. No eligen nada, no saben nada. Sencillamente tienen un programa genético que ha funcionado y hacen lo que tienen que hacer. Pero las personas no, las personas somos autoconscientes. Cuando una persona sacrifica parte de su tiempo y de su sueldo para ayudar a otras personas que están al otro lado del mundo y luego te vas a comprar un coche y ves que te faltan 50 euros y no piensas, bueno, por los que estoy dando para no sé quién se los quito y los meto en el coche. No, no. Sabes lo que estás haciendo. Sabes el sacrificio que cuesta. Sabes la que te está jugando. Las hormigas y las termitas, no, nosotros somos libres. O sea, el altruismo humano es libre. Eso no existe en la naturaleza. Entonces, ¿cómo explicar esto? Como digo, esto es un problema en biología evolutiva. Es un problema al que Darwin ya había dado respuesta en su libro. Ahora lo voy a explicar. Pasa que como Darwin no se paraba cuando estaba escribiendo y decía atención, que voy a enunciar una teoría, no dos puntos, sino que él escribía, 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 pues muchas cosas pasan desapercibidas. Pero Darwin en su libro se dio cuenta de que el mecanismo que explica la evolución humana es una cosa que ahora empieza a descubrirse y a estar de moda ahora en antropología evolutiva. Se llama selección de grupo. Y es un algoritmo nuevo que funciona con los seres humanos. Que consiste en lo siguiente. Que mi supervivencia depende de dos factores. Mi capacidad de competir dentro del grupo, eso por supuesto, y la competencia de mi grupo con otros grupos. Solo hace falta una cosa para que esto funcione. Que si tu grupo desaparece, tú desapareces. Que no te puedes cambiar de grupo. Imaginaos a Cristiano Ronaldo si no se pudiera cambiar de equipo. A que pasaría mucho más el balón. Porque es muy difícil vender tanta publicidad y tanto rollo si tu equipo no es campeón de Europa. Quedándose esto en la liga, aunque metas muchos goles igual no te va igual de bien. Entonces a lo mejor prefieres meter unos poquitos menos de goles y ser campeón de Europa. Porque te salen mejor las cuentas. Entonces si tu suerte está ligada a la de tu grupo, se crea un algoritmo nuevo en que la supervivencia del grupo por competencia entre grupos es fundamental. Bueno, Darwin lo explicó con unas palabras maravillosas. Antes de que las ponga. Como sé que sabéis leer, pero a mí me gusta leerlo, hacer como que no las veis. ¿Vale? Y así yo las leo. Ahí tenemos ahí Darwin, emoción, suspense. Decía lo siguiente. Decía, aquella tribu, bueno, o nació, o nación, o empresa, o equipo de fútbol, lo que queráis, que contase con muchos miembros, que en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, que es una palabra preciosa, a mí me gusta mucho la palabra patriotismo. Yo la traduzco como amor al bien común. Fidelidad, obediencia, valor y simpatía. Darwin está utilizando la palabra simpatía con su significado griego, que no es el de me caes bien, es el de te quiero. Lo podríamos traducir por amor, sobre todo si es un te quiero que incluye que me sacrificaría por ti. Lo voy a leer otra vez, entonces. Aquella tribu que contase con muchos miembros que en razón de poseer en alto grado el espíritu de amor al bien común, fidelidad, obediencia, valor y amor a los demás, estuviesen siempre dispuestos a ayudarse los unos a los otros y a sacrificarse a sí mismos por el bien común, claro está que prevalecería sobre las demás. Y esto, lo subrayo, y lo dice Darwin, no yo que soy hippie, sería selección natural. Esto es una maravilla. Darwin era un genio, porque la selección de grupos es un algoritmo que nos explica cómo a partir de la ley del egoísmo universal se puede llegar al amor y al altruismo. Es extraordinario. Si os paráis un segundo a pensar, os daréis cuenta que Darwin está utilizando en realidad dos conceptos, nada más. Patriotismo, fidelidad, obediencia y valor son valores. Pueden cambiar de cultura, pueden ser otros. Y lo que está diciendo Darwin es que eso es lo que compartimos las personas, que colaboramos, compartimos valores, compartimos ideales. Así que son ideales y luego algo que lo traba todo, como el cemento, que es el amor a los demás. Bueno, estas son las ideas de Darwin. Biología evolutiva, está muy bien proponer ideas, pero luego hay que intentar ver cómo se compaginan con la realidad. Y el campo de pruebas, al igual que para la astrofísica, el campo de pruebas es la astronomía, estudian los fósiles ellos, porque las estrellas que vemos en el cielo es luz fósil, pues en biología evolutiva estudiamos los fósiles también, que son los recuerdos del planeta, porque nuestro planeta es tan impresionante que tiene memoria. Esto es la leche, con perdón, el mundo en el que vivimos. Eso sí, guarda sus recuerdos en cada sitio, que ya veréis. Pero si los encuentras, pues puedes intentar leerlos. Bueno, cuando Darwin murió apenas había fósiles humanos, él no los menciona apenas en su obra, pero desde entonces hasta que un siglo y medio después, pues hombre, yo creo que las paleontólogas y los paleontólogos nos hemos ganado sueldo, ¿no? Tenemos miles de fósiles que cubren un lapso de siete millones de años, que es la historia de nuestro linaje. Y algo sabemos. Por ejemplo, sabemos que desde hace siete millones de años, que es cuando aparece nuestro linaje, se desgaja del tronco común de los chimpancés y hasta hace aproximadamente cinco, hasta hace dos, perdón, durante cinco millones de euros, de los siete, no fuimos a otra cosa más que esto. Vivíamos en los bosques como los chimpancés, amábamos como los chimpancés, teníamos las mismas capacidades mentales que los chimpancés, todo igual. Y había un par de cosillas nada más. Y la más llamativa está en esta diapositiva. Éramos bípedos. O sea que, en mi gremio de literatura se suele convencionar esta etapa de la evolución humana como la de los chimpancés bípedos. Luego la hemos liado y hemos creado montones de especies que las cambiamos cada año para poder dar apuntes nuevos, claro, porque si no, nos acabarían echando de las facultades. Pero bueno, a los hominidoles fue muy bien, vivían ahí en sus bosques, están contentos y se habían diversificado, no voy a torturar con eso, hasta que hace más o menos 2,8 millones de años empezó a estropear el clima en la región en la que vivía en el este de África. Llovió menos, cambió el régimen monzónico, empezó a llover cada vez menos, los bosques empezaron a fraccionarse y luego a retirarse, hasta que en muchos sitios se han quedado relictos a horlar los lindes de los ríos, en lo que se llaman bosques galerías. Y se abrieron las praderas, las sabanas y los desiertos. Bueno, este cambio en el hábitat pues se llevó por delante a todos los homínidos. Este es un momento a mí me gusta mucho. ¿Habéis leído Asterix Jovenix? Esa es cuando dice toda la Galia ha sido ya conquistada y entonces dice ¿toda? No, porque una aldea de galos irreductibles, pues eso, todos los homínidos se extinguieron, todos, no, porque un linaje de homínidos irreductibles y no estaríamos aquí, ya habría acabado la conferencia, ¿no? Pues resistieron y han llegado hasta aquí. ¿Y cómo lo hicieron? O sea, ¿qué fue lo que nos salvó? Esta es la primera especie del género homo, de los humanos. ¿Qué fue lo que nos salvó? Pues lo que nos salvó fue algo que no había ocurrido en 3.800 millones de años de evolución de la vida. Algo asombroso, asombroso. Alguien tuvo una idea. Estamos tan acostumbrados los humanos a tener ideas que es que no nos damos cuenta de lo que es tener una idea. Porque una idea es que piensas algo que no has visto, algo nuevo, o algo nuevo. Y lo decimos así, no, es una cosa nueva. Pero ¿cómo se nos puede ocurrir algo que no hemos visto? No, no me digan que no parece magia de Harry Potter. O sea, hay veces que las ideas las construimos deconstruyendo, ¿no? Coges cosas de aquí, de allá y las combinas de otra manera y zas. Pero hay muchas veces pensar en el arco y la flecha. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿El arco y la flecha? No hay nada en la naturaleza que se parezca. Tú no puedes construir un arco y una flecha. ¿Cómo lo haces? Las ideas son unas cosas extraordinarias. O sea, extraordinarias. La creatividad humana es una cosa de caerse de la silla. Las estrellas del cielo se quedaron diciendo pero ¿y esto? Esa criatura ¿qué hace? O sea, una idea. ¿Cuál fue la idea? Pues la idea fue esta. En realidad fueron dos. Una es esta, muy tonta. Los chimpancés son capaces de usar herramientas. Si cogen una piedra redonda la utilizan como un martillo para cascar nueces. Pero todavía ningún chimpancé se ha dado cuenta porque no lo ha visto que dentro de una piedra redonda puede haber un filo. Esto es una idea. Si os doy cuenta una idea es una manera de meterse en el futuro. O sea, las personas somos los únicos seres de este mundo que vivimos en el futuro. Y una idea es explorar el futuro. Una idea es un futuro posible. Algo que podría ocurrir. Podría ocurrir que si yo hice tal cosa pasara tal otra. Nos movemos ahí hacia esa hacia esa tierra incógnita. Y entonces esto es una magnífica idea. Si yo le doy un golpe a una piedra salta a una lasca que tiene un filo. Que no vale de nada esa idea si no viene la idea asociada. Y bueno, ¿y para qué quieres un filo? ¿Cómo lo aplicas? Pues para hacer algo que no he visto hacer a nadie. Porque los homínidos eran vegetarianos. Así como los chimpancés cazan de vez en cuando pequeñas gacelas. Ellos tienen colmillos y pueden... Los homínidos no tienen colmillos. O sea, esto no lo habían visto hacer a nadie. Y de repente a alguien se le ocurre que si coges una piedra redonda le das un golpe y obtienes un filo puedes cortar la piel de los grandes ungulados y puedes comer carne. Y esto no es tan úrgenes. Porque las personas no nacemos haciendo tecnología. No la tienen que enseñar. Y es que estar ahí en la facultad de ingeniero ahí sufriendo con las matemáticas la física no sé qué. No es como las arañas que nacen al mundo ya doctoras en hacer telas de araña. Son robots biológicos. Vienen programadas para hacer eso. Bueno, esto fue fantástico. Esto es lo que se llama modo uno en la talla de la piedra que es muy sencillo. Es un asalto cortito al futuro porque tiene un paso. Yo quiero un filo le doy un golpe y sale el filo. El futuro que es el filo depende del presente. Como sea la piedra y como sea el golpe. El modo uno. Con esto no fue tan bien que enseguida el Homo habilis evolucionó de un lugar a una especie un poco ya más grande y con un cebro más grande que inventó otra cosa. El modo dos. El modo dos está caracterizado por esto. Las estrellas del cielo nuevamente no daban crédito a lo que estaban viendo. Estos son los bifazes, las maravillosas astrales de piedra del modo dos. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que esto es el abordaje. Esto sí que es el abordaje del futuro. Porque para hacer un bifaz no basta con un golpe. Para hacer un bifaz hay que dar muchos golpes. Así que un bifaz es una idea en el futuro lejano. No está a un paso, está a muchos pasos. Es futuro lejano, es un futuro muy lejano. Y además no vale que tú golpes a la piedra de cualquier manera. Tienes que dar los golpes en una secuencia determinada y con un orden determinado porque si no, no te sale. O sea que no solo tienes en la cabeza una idea de futuro lejano, eres capaz de idear todo lo que hay que hacer, los pasos ordenados para conseguirlo. Eso que, yo me llevo mucho rato a explicarlo, se llama planificación, se llama estrategia. Y esos son los ganchos de abordaje con los que los humanos asaltamos el futuro. Con la planificación y la estrategia. Cuando se combina la creatividad con la planificación y la estrategia salimos las personas. Salen las capacidades tecnológicas de las personas. Esto se llama modo 2. Y si os dais cuenta en el modo 2 ha cambiado la cosa porque ahora es el futuro el que determina el presente. Yo hago cosas en presente ahora que no tienen sentido. Pero cuando he dado el primer golpe esa Alaska no me interesa. Tiene sentido en un futuro lejano. En la relación de una estrategia. Bueno, las personas pensamos en modo 1 y actuamos en modo 2. Modo 1 es cuando juegas al ajedrez y juegas simplemente a la siguiente jugada. Y el modo 2 es cuando te sientas y tienes 17 jugadas ya pensadas. Modo 1 cuando vas al trabajo no es a la hora de casa y te digo, ¿qué vas a hacer hoy? Pues no sé, sobre la marcha, ya veremos. Vas a reaccionar, vas a reaccionar, no es un modo 1. Modo 2 es cuando tú ya sabes lo que vas a hacer. Claro, si alguien del modo 2 se enfrenta a alguien del modo 1 es del modo 1, o sea, mejor que no apostéis por él. Esto que parece tan obvio, pues no lo debe de ser, no lo debe de olvidar, porque está en los grandes manuales de estrategia. Por ejemplo, en el Sun Tzu. Seguro que el Sun Tzu lo habéis leído, porque todo el mundo quiere saber algo de estrategia. Yo me acuerdo cuando me voy a hablar del Sun Tzu y me fui allí a leerlo pensando que leyendo el Sun Tzu me convertiría en Napoleón Bonaparte. Lo abrí, lo empecé a leer y dije, ¿eh? ¿Por qué no se lo habéis leído? Es que, claro, es un libro taoísta. Como no se pasa algo de taoísmo, ahí te has quedado. Y además son aforismos, claro, así metafóricos y poéticos. Y dices, ¿eh? Y entonces tiene cosas tales como esta. Yo me acuerdo cuando leí esto la primera vez, yo decía, ¿qué querrán decir? Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Y dices, pues son tontos estos chinos, ¿no? O sea, ¿qué dice? Y un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Pues no, lo vamos a traducir. Un general, empresario, jefe de equipo, lo que sea, victorioso, planifica y luego lo lleva a cabo. Pero al planificar ya ha ganado, porque ya en la cabeza ha visto la jugada que tiene que hacer para ganar, ¿no? Uno que es malo, pues va a la oficina a ver qué pasa. O sea, primero va a ver lo que pasa y luego intenta ganar. Es el modo uno contra el modo dos puesto en un aforismo taoísta. Bueno, pues con todo esto, los humanos, hicimos nuestro primer viaje a la luna. Nuestra primera gran aventura de exploración y de poblamiento de otros sitios, que fue la conquista del resto del viejo mundo. Veníamos de África, que son climas muy predecibles, porque son tropicales, y pasamos a unos climas complicadillos, porque son unos climas estacionales, donde hay muchos meses del año donde no hay recursos. Te tienes que organizar muy bien. Y desde que salen los humanos, hace un millón setecientos, más o menos, tenemos los primeros fósiles, hasta los neandertales, que son ciento cincuenta mil euros, hay un millón y medio de euros de los que sabíamos muy poco, porque hay fósiles humanos dispersos en guerrilla en algunas partes del mundo, hasta que la diosa Fortuna quiso que se descubrieran y se excavaran los yacimientos de Atapuerca. Esto es una vista aérea de Atapuerca. Atapuerca es la reparocha. O sea, es increíble. O sea, Atapuerca es tan importante, tan, tan importante, que la primera pregunta que tuvimos que resolver, que nos estuvo bloqueados, durante mucho tiempo, es la siguiente. Si es tan importante, ¿por qué no es tan Bilbao? Claro. Esto es una cosa que es complicada de entender. Hasta que nos dimos cuenta de que entonces Bilbao llegaba hasta allí. Al parecerse, luego muchos años después, construyeron San Mames, esto ya les pillaba lejos y se lo llevaron. Entonces, ahora ya una vez explicado ese enigma, pues ya podemos seguir hablando. Claro, en Atapuerca no hay un yacimiento, hay una serie de yacimientos que cubren un lapso temporal de un millón y medio de años. Nos hablan de todo el poblamiento del continente europeo. Tiene dos parajes fundamentales, uno es la rincha del ferrocarril, que se puede visitar y yo os animo a que lo hagáis. Igual que los maometanos van a la Meca, pues los de aquí deberíamos ir a Atapuerca una vez en la vida. Y ahí hay dos yacimientos principales, no son los únicos, pero uno es la cima del elefante, donde mis compañeras y compañeros que trabajan allí descubrieron hace ya diez años lo que entonces fueron los fósiles más antiguos y siguen siendo del continente europeo con esa cronología entre 1,2 y 1,4 millones de años. Unos años antes, otro equipo, de nuestro equipo, hacemos un montón de equipos coordinados en el reacimiento que se llama La Grandolina, habían descubierto lo que en su momento fueron los fósiles humanos más antiguos, que rondan 800.000 años de antigüedad y con lo que creamos una especie nueva, porque no se conocía esa especie humana o antecesor. Pero lo que de verdad le hubiera gustado conocer a Darwin de Atapuerca, yo siempre pienso que si Darwin una deidad simpática le quisiera volver a la vida, le dijera a Carlos has sido un tío majete, te va a regalar dos días, ¿qué quieres hacer en esos dos días? ¿qué quieres ver? en este mundo nuevo. Por lo primero que diría sigue en pie el Vicente Calderón y lo segundo diría bueno, lo segundo a llevarme a Atapuerca, a verlo y querría ir a ver el tercer gran yacimiento que es la cima de los huesos. La cima de los huesos es un lugar muy romántico, mola mucho trabajar allí porque está muy en el interior de una cueva, tienes que hacer casi un kilómetro, te puedes vestir de fantasma con casco y todo eso, en fin, ese tipo de cosas. Y al final hay una cima, como veis, ahí veis a mi querida compañera Ana Gracia bajando por una escala, tiene 15 metros, esa es la oficina que tenemos en julio, ahí abajo. Y ahí abajo está la cima de los huesos, como es un sitio pequeñito que hemos tenido que montar una infraestructura especial para trabajar. Ahí en el centro tenéis a mi maestro y amigo Juan Luis Arzuaga, viendo en esa foto veréis que hace muchísimo tiempo que llevamos trabajando en Atapuerca y en la cima de los huesos en concreto este año haremos la campaña número 35. Hemos dejado nuestra vida en ese yacimiento. Bueno, pues después de muchas peripecias y aventurillas de estas de paleontólogos intrépidos, lo importante es que en el año 92 en la cima de los huesos accedimos a un nivel que es la mayor acumulación de fósiles humanos del planeta Tierra. O sea, no tiene parangón ninguno en ninguna otra parte. Aquí tenéis una foto de esa campaña que tiene la superficie de esta pantalla de ordenador. Hay dos cráneos humanos, este que es el cráneo 4 al que llamamos Agamenón y este es el cráneo 5 al que llamamos Miquelón, cuando en Europa en aquella época y todavía hoy solo había un cráneo para esta cronología 430.000 años de antigüedad. Pero todo lo que estáis viendo en la diapositiva y hay más de 100 fósiles son fósiles humanos. Hay más fósiles humanos. Hemos descubierto en estos años en la cima de los huesos más fósiles humanos en la cima de los huesos que en todos los demás yacimientos del mundo juntos. Se nos da una idea de la magnitud del yacimiento. O sea, muy bilbaino. Por eso lo teníamos que intentar explicar, esta cosa. Ahí están esos dos cráneos, el 4 y el 5 que se ha enseñado. Ahora hay muchos más cráneos en la colección. Hemos ido trabajando. Y hemos ido haciendo algunos estudios y algunos trabajitos. Esta es una foto que hicimos hace mucho. Mira a Juan Luis que jovencito está ahí. Hay que reconocer que el jodido envejece bien. Que hicimos hace veintitantos años para torturar a nuestros colegas en los congresos internacionales. Llegamos allí y les poníamos esta foto así como si nada. No hay ningún yacimiento en el mundo. Y de entonces hasta aquí no podemos hacer esta foto porque no hay mesas. Son suficientes en el mundo para poner los más de 7.000 fósiles humanos que hemos encontrado en la cima de los huesos. Y pertenecen a todas las regiones del cuerpo y al menos a 28 individuos, 28 personas de los dos sexos y distintas edades. Lo cual nos da una ocasión única en la historia de la prehistoria. Podemos hacer la media y la desviación típica. Esto en paleoantropología es, o sea, la paleoantropología se parece mucho a la teología porque normalmente estudiamos casos únicos. O sea, un fósil en un sitio. Así que imaginaos lo que es esto y la cantidad de cosas que nos está permitiendo hacer. Y entre los fósiles más extraordinarios de la colección de la cima de los huesos están también los huesos del oído. Ese es un estribo. Es el hueso más pequeño del cuerpo humano y lo descubrió un español, un médico español porque se le escapó al Gran Vesal y el médico del Renacimiento. Lo descubrió Pedro Jimeno que era profesor en la Universidad de Valencia y luego se vino a la de Alcalá y ahí se murió. Una pena. Pero yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la misma universidad en la que estuvo Pedro Jimeno, el descubridor de este hueso. Y entonces eso nos llevó a idear después de muchas vicisitudes tuvimos una idea loca. Nosotros queríamos aportar al origen del lenguaje que es el santo grial en nuestra disciplina porque si tú eres capaz de saber que una especie del pasado hablaba tenía una mente como la nuestra. Investigar el origen del lenguaje es investigar la evolución de la mente humana directamente. y bueno cuando empezábamos con esto en los años 90 pues había muchos estudios sobre la capacidad de producir sonidos en la idea de que los sonidos del lenguaje humano son únicos tienen propiedades especiales para la comunicación y que sería posible reconstruir la garganta a partir de los fósiles. Nosotros descubrimos que no es verdad ninguna de las dos cosas que ni es posible reconstruir la garganta a partir de los fósiles no se puede y además no hay unos sonidos que sean especiales. En la comunicación lo que tienen que tener son señales distintas da lo mismo una que tenga señales que depende de cómo las combine ya nos lo explicaba Shannon en la teoría matemática de la comunicación es una cuestión de otras cosas ancho de banda codificación eficiente. Ya nos cogemos una gran depre porque decimos que con los mejores fósiles del mundo no poder decir nada y lo único que podemos decir es que no se puede hacer nada pues hombre a uno no le coloca de catedrático esas cosas en la vida. Y entonces se nos ocurrió una idea loca absolutamente absolutamente loca que fue mirar en una parte del sistema de comunicación en la que nadie había reparado. Se había intentado reconstruir la fuente que es la mente del que habla y la mente del que recibe a ver si en el pasado los humanos tenían capacidades lingüísticas. Se había intentado reconstruir el emisor con el que se codifica la señal y es emitida a través de un canal. Lo que a nadie se le había ocurrido nunca era ver si se podía decir algo por el receptor por una idea inconsciente que es que el oído es imparcial es decir que el oído ni quita ni pone o quizás por una idea muy humana de que lo importante es hablar 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 y se nos olvida que escuchar también tiene su puntito pues no hay alguien que te escuche ahí enfrente nosotros partimos por una razón muy tonta y es que el oído prácticamente es fosilizantero tiene muchas estructuras que son óseas no todas pero muchas entonces puestos a reconstruir algo el oído era lo ideal mirad no se puede reconstruir en principio ninguna capacidad sensorial de una criatura del pasado o sea eso de quieta si no nos movemos el tiranosaurio no nos verá es una estupidez eso luego se dio cuenta Steven Spielberg cuando le encargó a Michael Crichton en la segunda novela y en la segunda novela el propio Crichton dice que es una estupidez no habréis visto en Parque Jurásico 2 que digan eso de quieto si no nos movemos el tiranosaurio no nos verá ¿por qué no se puede? pues porque los órganos sensoriales no fosilizan claro si lo que ves la retina damas y caballeros y luego el cerebro el cerebro no fosiliza y la retina no fosiliza ¿en qué vamos a reconstruir? ¿o cómo huele? pues si la pituitaria no fosiliza ¿en qué vamos a reconstruir? ¿qué tiene el oído especial? en el oído hay tres partes anatómicamente esto me llaman en el colegio ¿no? el externo el medio que gusto hablar con personas que saben de esto ¿veis por qué decía yo me ha dado un placer enorme venir hoy aquí? el externo el medio y el interno ¿no? cuando Weaver hizo su recensión a la obra de Shannon a la teoría matemática de la comunicación y mucha gente dice que es la obra de Shannon y Weaver no, es de Shannon y luego Weaver le hizo una recesión cometió un error cuando hizo la equivalencia entre el esquema de Shannon el sistema de comunicación y el sistema oral humano cometió un error de decir que el oído es el receptor no, el receptor es la cóclea es el órgano de Corti que está dentro de la cóclea y ese no posibiliza y estudiando la cóclea no llegas a ningún lado esto lo digo antes de que alguien me lo pregunte luego lo podríamos discutir estudiando la cóclea no llegas a ningún lado pero es que el oído externo y el oído medio son canal no son receptor son canal porque su misión es que la energía acústica que está ahí fuera llegue hasta la cóclea y haga vibrar la endolinfa y tiene varias misiones el oído medio como sabéis pues es un ajustador de impedancias para evitar que las ondas pasen directamente del medio aéreo al medio líquido y se pierda energía es una obra maestra de la selección natural la cadena de huesecillos pero claro ¿qué ocurre en ese canal? si lo sabéis mejor que yo que por morder sus propiedades físicas todas esas estructuras son resonadores y resuenan en unas frecuencias mejor que en otras de tal manera que cuando el sonido pasa a través del oído externo y del oído medio se produce un filtrado acústico así que lo que llega a la cóclea no es lo que está sonando ahí fuera suena el resultado de este ecualizador este filtrado acústico que se produce en el tránsito a lo largo del oído externo y del oído medio y eso lo podemos reconstruir lo podemos reconstruir en parte gracias a los ingenieros de telecomunicaciones a los que Dios de una larga vida llena de fertilidad que lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo con cosas como estas con modelos circuitales si, si, si por eso sé lo que digo por eso les deseo la fertilidad que claro ya sabéis que se utilizan modelos circuitales porque las leyes y las magnitudes son análogas con la mecánica y con la acústica que es lo que hace falta para lo nuestro y entonces nosotros nos propusimos la siguiente idea loca trabajando con ingenieros de telecomunicaciones en nuestro equipo está Manuel Rosa a la mujer alguno os suena catedrático de tele con la Universidad de Alcalá y ha dirigido el Politécnico muchos años de la Universidad de Alcalá y es un gran ingeniero muy bueno y se nos ocurrió esta idea loca él me dijo mira Nacho nosotros podemos coger estos modelos circuitales elegir el mejor y lo vamos para atrás lo pasamos a ecuaciones de acústica lo pasamos a dimensiones fundamentales y al final hacemos un programa de ordenador que si tú me dices masas, volúmenes, longitudes y secciones de las estructuras del oído yo te digo el filtrado acústico claro es como analizar una trompeta un ingeniero de telecomunicaciones puede decir como suena una trompeta sin que la trompeta suene bueno así se hacen los órganos electrónicos claro es que se hace así y entonces yo me acuerdo que le dije pues si tú eres capaz de hacer eso yo lo mido y cuando se fue del despacho yo pensé menos mal que no lo va a hacer pero lo hizo este jodido lo hizo entonces nos puso en el brete de que ahora teníamos que medirlo claro como medir algo que está dentro de un hueso sin cortar el hueso pero afortunadamente se puede Dios de una larga vida llena de fertilidad a la moderna radiología y sus avances porque lo que hacemos es hacer series de TAC tomografías axiales perdón ya no son axiales tomografías computerizadas que son más de 300 o 400 según la finura del corte que hagamos en cada hueso temporal y luego se hace un trabajo que como yo no lo hago lo puedo ponderar que es extraordinario porque es imagen por imagen ir diciendo con un código de colores de píxeles al ordenador a qué corresponde cada estructura o sea hasta dónde llega al oído externo porque está la ranura del tímpano que permite o sea hay que saber una anatomía del oído extraordinaria y cuando tú haces eso pues luego le dices al ordenador que quite que cuente todos los cortes que quite el hueso y ¡jop! ¡Voilá! lo que tienes es un objeto tridimensional que puedes manejar que son las cavidades del oído y entonces ahora ya venimos los anatomistas y podemos definir medidas exactas áreas, secciones, longitudes, volúmenes y ya lo podemos hacer y llevamos muchos años con esto y lo hemos hecho en varias especies de meninos y ahora estamos empezando a trabajar con primates porque creemos que vamos a descubrir algunas cosas muy fundamentales que comento y lo que hacemos pues es dejar correr el programa y entonces somos capaces de medir la transmisión de la potencia sonora o sea el filtrado acústico del oído externo y medio ahí tenéis las curvas las líneas gruesas son medias y los puntitos son desviaciones típicas azul son los humanos verde son los chimpancers blanco son los de la cima de los huesos y nos dice cómo va ganando o perdiendo potencia una onda plana que llegue con la misma energía al pasar el filtrado acústico y a partir del filtrado acústico se puede medir el ancho de banda ocupado es decir el segmento de frecuencia por el que pasa el 95% de la energía o sea lo que realmente utilizamos para comunicarnos y ya sabéis que el ancho de banda en los canales continuos te da una medida directa de la capacidad del canal que te da una medida directa de la capacidad que tiene en realidad nosotros lo que es importante en la comunicación humana no funciona como en los ordenadores o sea no todos los cabits de capacidad de ese canal los usamos lo utilizamos para separar las señales y generar símbolos que son muy fácilmente distinguibles con baja tasa de error es como si utilizáramos colores muy distintos y para separar los colores necesitamos mucho ancho de banda en la percepción y así que lo hicimos ese es el ancho de banda de los chimpancés nadie lo había medido nadie se le había ocurrido esto nunca ese es el ancho con el segmento de frecuencia es el ancho de banda de los humanos que es un 43% más grande y el de la cima de los huesos que es un 30% más grande claro ¿qué relación hay entre el ancho de banda y el lenguaje? muchísima el lenguaje humano es un sistema de comunicación muy eficiente que transmite a gran velocidad mucha información con una tasa de error bajísimo en una relación directa con el ancho de banda por eso los humanos tenemos un 43% más que los chimpancés y los de la cima de los huesos tienen un 30% más que los chimpancés no son exactamente como los nuestros y empezamos a saber por qué pero no son un chimpancé es decir claramente ya tienen el hardware que necesitamos para sostener nuestro sistema de comunicación esta es una de las investigaciones la he ensanchado la he estilado un poco porque no me podían dar el gustazo de contárosla aquí lo vais a apreciar la gracia que tiene esta cosa y luego hay otras investigaciones y otros casos extraordinarios en la TAPU porque este es un cráneo que salió en el año 2001 que aquí lo tenéis en cuatro vistas de frente perfil izquierdo desde arriba y desde abajo pertenecía a una niña que murió cuando tenía 12 años de edad y cuando lo reconstruimos nos volvíamos locos porque tenía una forma muy rara muy rara hasta que mi compañera Ana Gracia que la habéis visto en la escala descubrió que esa niña había sufrido una patología que es muy rara en la humanidad actual se llama sinostosis temprana de una sutura craneal y es que el hueso parietal izquierdo se había fusionado al occipital cuando la niña todavía estaba dentro del seno materno la niña nació el cerebro creció el cráneo no pudo crecer armónicamente porque se había quedado anclado aquí y eso le produjo a partir de muchos drores de cabeza la deformación del cráneo no tenemos la cara pero sí la base del cráneo lo que nos permite saber que como la base del cráneo está muy deformada la cara estaba muy deformada así que esta niña era claramente deforme y subrayo lo de claramente por lo que luego voy a decir más aún cuando utilizando tomografía computerizada y luego restitución 3D analizamos la superficie encefálica hay zonas de superficie encefálica que muestran daños el cerebro se lesionó al tener que empujar de manera no natural el cráneo así que esta niña sufría un retraso psicomotor severo una niña claramente deforme y claramente lentita mental y físicamente pero esta niña vivió hasta los 12 años y esto es las estrellas del cielo normalmente se quedaron muertas con este caso porque cuando un animal su cachorro le sale mal a ver si sabéis lo que hace selección natural pura y dura la abandonas para fabricar otro porque nadie invierte tiempo y dinero en algo que no va a funcionar te pones a construir algo nuevo solo hay una criatura en este planeta que sea capaz de no hacer eso también lo hace aquí tenemos de todo en nuestra especie pero somos los únicos que hacemos eso somos los únicos de decir aunque me haya salido mal es mi niña aquí no se queda nadie atrás esta niña no fue rechazada por el grupo aunque era claramente deforme o sea no es que no lo supieran no es que no se daban cuenta ojo que si se daban cuenta más aún para llegar a los 12 años tengo que recibir más cuidados que el resto de los niños a esta niña la bautizamos Benjamina que en hebreo quiere decir la más querida la que se sienta a la derecha la favorita y yo creo que a Darwin la habría encantado porque nos habría dicho ¿veis? os lo dije el amor de la evolución humana antes o después va a aparecer yo lo que no pensé nunca es que llegara a encontrar en mi vida el amor fosilizado porque es lo que es esto es espectacular espectacular hay otro cráneo extraordinario que es el cráneo 17 gracias al cual dos de las jóvenes investigadoras de nuestro equipo pues han resuelto el mayor enigma de la prehistoria mundial que es que como han llegado hasta la cima de los huesos ni más ni menos que los cuerpos de 28 personas y han demostrado más allá de cualquier duda razonable que llegaron allí porque otros seres humanos llevaron los cadáveres hasta allí en el primer acto funerario que se conoce en la historia de la humanidad la cima de los huesos no solo es el mayor yacimiento de fósiles humanos es el primer santuario de la historia de la humanidad aquí las tenéis este dibujo se hizo antes de encontrar a Benjamina no la busquéis está Gamenón Miguelón Rocidito Lucas en fin toda la pandilla y sobre esa imagen uno se puede preguntar que por qué lo hacían por qué enterraban por qué se ocupaban de sus muertos estas personas nunca lo sabremos claro habría que coger la máquina del tiempo pero a lo mejor lo hacían por lo mismo que lo hacemos la especie humana actual yo no sé si habéis dado cuenta pero es un comportamiento que las estrellas del cielo se quedan muertas porque es absolutamente absurdo lo que hacemos los seres humanos con los muertos mira una mamá chimpancé cuando tiene un cachorro y el cachorro se deja de mover se empieza a angustiar mucho como una madre humana y lo empieza a pasar fatal 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 hasta que se da cuenta que el cachorro se ha muerto eso le puede llevar un día dos días y cuando se da cuenta que se ha muerto lo abandona y sigue igual de deprimida y de triste no se cura por hacer eso porque está muerto ¿con qué gana la madre llevando el cuerpo del muerto? pues lo deja es que los humanos no hacemos eso o sea los humanos nos seguimos ocupando de los muertos ¿no? se estrella un avión en Turquía con 70 y pico con patriotas a bordo ya que todos tenemos claro que hay que recuperar los restos cueste lo que cueste o sea nadie duda decir no hombre no va a ser muy caro que se queden no ni los ateos ni los creyentes de todas las culturas nos ocupamos de los muertos ¿por qué lo hacemos? es una buena pregunta porque es absurdo yo no lo sé pero tengo una idea porque tendría que preguntar a los miles de millones de personas yo creo que lo hacemos por una razón nos queremos tanto en vida que nos seguimos queriendo después de muertos ha sido fácil o sea prolongamos el amor a los muertos que sentimos a los vivos y al hacer eso los humanos hemos cometido el segundo acto de rebeldía cósmica ¿sabéis que el primero fue el origen de la vida? porque al hacer eso los humanos hemos vencido la muerte por amor porque gracias a eso las personas no mueren es extraordinario y es posible que se hiciera por primera vez en la cima de los huesos de hecho yo siempre digo que a ver si ponemos una placa con esas palabras que cierran la película de la misión no sé si os acordáis pero no son del guionista se las había robado a un a Marco Turio Cicerón que es eso de que la vida de los muertos pervive en la memoria de los vivos esto es una hazaña de los seres humanos el mantener viva o sea vencer a la muerte como os digo bueno después de eso en la evolución humana hay un momento ya mucho después muy dramático en que los neandertales ese es un neandertal descendientes de la gente de la cima de los huesos aquí en Europa vieron aparecer por el horizonte a otra humanidad los cromañones que venían de África y les debió sorprender mucho porque éramos más estrechitos negros no ves son las cosas ellos eran blancos los neandertales con la cabeza redonda debíamos ser muy sorprendentes pero lo que les digo debí dejar a los neandertales cuajados es vernos llegar porque veníamos adornados de arriba a abajo o sea pintarrajeados llenos de colgantes ahora sabemos que los neandertales también hacían cosas de adorno personal pero en una cantidad ni comparable a la de los humanos modernos porque si hay algo que nos distingue a los cromañones respecto al resto de especies humanas es que nos morimos por la belleza o sea no podemos vivir sin la belleza es algo somos esclavos de hecho de la belleza y si no pensarlo si ha habido alguien en esta sala que hoy ha salido menos guapo o guapa de lo que podría no nos esforzamos a tope ni los calvos dejamos de ocuparnos del pelo hay calvos que lo hacen se lo peperan otros no se ponen una coleta la gente los varones no habrá en esta sala dos barbas iguales todos estamos vestidos de manera distinta los relojes que son puramente utilitarios no habrá dos relojes iguales aquí ni las plumas ni los coches uno cuando se va a comprar un coche ¿cómo lo hacemos los chicos? nos compramos la revista automovilismo por ejemplo y vas dando la brasa durante meses este tiene más caballos este no sé qué y al final te compras uno y te dicen pero si ese no era ya pues es que más mola o sea desde el principio era el que te gustaba o sea la estética es fundamental en los objetos que nos rodean y nosotros mismos elegimos a las parejas porque están buenas o buenos no les pedimos el currículum como digo yo siempre la ropa interior aunque no tengamos intención de lucirla no nos ponemos cualquier cosa porque te ves en el espejo y dices ¿pero dónde voy yo? o sea para nosotros la belleza es una cosa de la que insisto que somos esclavos y nos implica a dos niveles uno con el mundo material es lo que se llama estética pero en una especie que tiene un mundo mental tan rico como es el nuestro nos implica en nuestro mundo mental hay ideas que nos parecen más hermosas que otras yo se lo llamo poesía y esas ideas que nos parecen más hermosas que otras nos enamoramos como te enamoras de un Ferrari o más todavía no sabes por qué pero hay ideas que te parecen el Atleti es pues si apura porque no será porque gane obviamente ¿no? o la religión o los sentimientos nacionalistas o la ética personal ¿quién ha hecho eso poniendo cogiendo un folio así de grande y decir mirarle a todos los filósofos ¿no? y voy a hacer pros y contras no no sabes muy bien por qué te enamoraste como un pardillo de esas ideas que son por las que merece la pena vivir son las que te levantan de la cama por la mañana ¿no? y al hilo de eso bueno aquí tenéis pruebas de eso de que digo de la belleza o sea estos son cuentas de collar que tienen 70 y pico mil años pero hay adornos de hace 100.000 es que en cuanto los humanos aparecemos en este planeta los estratos se llenan de objetos de adorno fijaros esa preciosa Venus que ya la modelo iba peinada y no ha cambiado la cosa mucho pasa mucho tiempo da igual la cultura y da igual el sexo o el género o sea nos pintamos nos adornamos nos adornamos nos pintamos nos gusta mucho esto y esto da pie pues a una cosa también extraordinaria ¿no? las manifestaciones artísticas el gran arte parietal que es un misterio hay muchas autoridades que discuten ¿no? ¿cuál es el significado del arte parietal? ¿es religioso? ¿es utilitario? ¿sirve para la caza? yo creo que es una discusión tonta el arte parietal es todo porque en realidad ¿qué es lo que es el arte parietal? el arte parietal es un gran invento es el powerpoint claro la gente lo que inventó fue la pizarra o sea la gente lo que inventó es la manera de hacer la mente transparente a los demás enseñar a los demás lo que tienes en la cabeza y nació la sociedad de la comunicación y eso tuvo un efecto extraordinario porque la mayor parte de las cosas que tenemos en la cabeza no existen ¿qué quiere decir que no existen? que no se las puedes dar a oler a un perro no las puedes poner en una balanza la justicia existe patria existe dios existe el atleti existe o sea los conceptos esos no existen pero si tú eres capaz de plasmarlos si tú eres capaz de enseñárselos a los demás y además los haces bellos las ideas hermosas adquieren la belleza estética de los objetos que las simbolizan y los objetos estéticos adquieren la belleza poética de las ideas que simbolizan y de pronto todo existe y de pronto tenemos un lenguaje un lenguaje poético con el que nos comunicamos de corazón a corazón es como nos transmitimos las personas las ideas hermosas y esas ideas hermosas son las que decía Darwin que traban a los grupos esas son las cosas que compartimos porque imaginaros que no estuvieran pintando bisontes que estuvieran pintando la idea a nosotros nosotros no es una idea que se pueda mostrar a nadie no la huele un perro como digo y dijera no los bisontes simbolizan la idea de nosotros porque no también son fuertes bravos valientes si imagináis la fuerza que tiene eso porque cada uno que lleve un bisonte aunque yo no le conozca aunque no sea cosanguíneo es mi hermano y mi hermana yo me sacrificaré por él y me acogerá y eso además me traba en el tiempo hacia atrás porque es el bisonte de mi padre de mi abuelo de mis bisabuelos el de mis hijos eso tiene una fuerza extraordinaria extraordinaria o a lo mejor exagero o a lo mejor es una estupidez pensar que en un bisonte alguien ha podido poner en un bicho con cuernos una cosa tan compleja como la idea de nosotros pero pensar en el toro de Orborne que es exactamente exactamente eso y la fuerza que tienen esos símbolos que tienen significados sí, sí acabo ya nada un segundito así que yo creo que ya estoy al final que lo que ha ocurrido en la evolución del universo es que la cultura es un nuevo nivel de complejidad en la evolución del universo de complejidad en la información sobre la información que era simplemente un manual de instrucciones que es la física y la química de cómo funciona esto surgió la información genética que es un sistema que aprende y ahora está la información cultural los memes que son los que están evolucionando y en su evolución seguramente siguen las mismas leyes y nuevas que se siguen en el nivel inferior que es el de la biología ya había dos leyes ¿os acordáis? porque los memes las ideas compiten por nuestras mentes Zeus se extinguió como el tiranosaurio porque perdió cada vez menos mentes tenían esa idea en la cabeza fue ocupada por otra idea y seguramente funciona esto en la evolución de las ideas un proceso de selección natural que va a favor de la propagación de las ideas útiles para sobrevivir esas son las ideas que nos permiten vivir cada vez mejor pero también hay un proceso fuertísimo en las culturas humanas que si no lo entiendes yo creo que no entiendes nada que es la selección sexual de las ideas que es la propagación diferencial de las ideas atractivas eso tiene una fuerza tremebunda y saber manejar eso saber manejar la poesía de cada pueblo que es con la que nos propagamos esa cosa es fundamental Nelson Mandela evitó una guerra civil y construyó un país con un poema que no era de palabras era un poema visual se puso la camiseta de los springbooks y con esa idea le dijo que compartía una poesía y que compartía unas ideas y construyó un país es importantísimo entender eso y ya acabo esta es la imagen que yo creo que es mejor de como veo yo la evolución humana esto es la evolución humana una criatura extraordinaria que es capaz de imaginarse cosas asombrosas que a veces valen de algo y a veces no valen de nada son poesía pura son absolutamente inútiles que es capaz de encandilar el corazón de los demás con esas ideas y con esa belleza conseguir que los demás se alineen para hacer eso hacerlo todos juntos y así es como nos hemos elevado hasta el cielo así es como conseguimos agarrar el viento con las manos y así le disputamos a los dioses las estrellas pero si os dais cuenta todo esto os podéis haber traído a un poeta y hubiera acabado muchísimo antes que yo porque todo esto ya está dicho ya se ha acabado Bueno pues muchísimas gracias Nacho bueno yo estoy sobrecogida con la cantidad de cosas que has dicho y con mi alma paleolítica incapaz de sintetizarlo todo pues voy a pasar si alguien quiere hacer una pregunta mientras yo voy procesando algo de información o alguien quiere hacer algún comentario estamos todos sobrecogidos Javier ¿Qué pasaría si el ser humano libera conciencia de que no tiene la humanidad si, si ah ¿Qué pasaría si el ser humano o la humanidad libera conciencia de que es una aplicación o la intervía en el universo y que haya un señal de que ya menudo es nuestro comportamiento ¿no? ¿Qué es lo eco de la manera de la humanidad o sea ¿cómo sería dentro de nuestro mañana a partir de pues somos impredecibles en eso claro sería un gran problema para empezar a nivel metafísico y de todo tipo sería un bombazo porque claro todas las religiones cosmologías todas parten del hecho de que somos únicos ¿no? con lo cual sería una crisis ya solo para eso tremebunda filosófica y luego a nivel esto está en las películas de ciencia ficción explorado ¿no? a nivel de andar por casa la primera decisión que tendríamos que tomar es nos vamos a defender ¿es una amenaza o es una oportunidad? esa es la primera decisión y sería muy complicado de tomar la decisión ¿no? no querría ser yo el que la tiene que tomar imagino que tomaríamos una actitud de bueno eso vamos a ser prudentes y vamos a ir poco a poco ¿no? pero nos acojonaríamos vivos para empezar y luego yo creo que se produciría una crisis mucho mayor como la del Renacimiento cuando se demostró que la Tierra era la que daba vueltas alrededor del Sol ¿no? o sea es una crisis brutal de nuestro lugar en la naturaleza y de autoconcepción esto prácticamente ha ocurrido en paleontología lo que pasa es que no es tan exagerado con los neandertales que se pensaba que eran unos seres muy animales ahora ya sabemos bueno parece que pintaban en las paredes en nuestro trabajo predice que los neandertales se hablaban en fin ya lo vemos muy humanos y eso quiere decir seguro que que hay dos especies humanas que han aparecido independientemente no en dos planetas sino en dos continentes y en dos momentos del tiempo las implicaciones son las mismas hasta que no es tan obvio claro no es tan extraordinario como saber que existe una inteligencia extraterrestre yo me metería bajo la cama Elena una pregunta con todos los avances tecnológicos más aplicados a la medicina como hemos ampliado la vida la selección natural es que se ha visto un poco o como lo veis desde la patología el ser humano de hoy en día es más feliz que el llantar no 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 porque tenemos toda la tecnología a nuestro favor que por cierto también preguntaron en un foro como había que hacer para que la gente no tuviera miedo de la tecnología y todas esas cosas y yo decía pero si es que es una es que la tecnología la hemos inventado nosotros la tecnología es humana es tan humana como la alma paleolítica lo habéis visto forma parte de nuestra alma paleolítica la capacidad de crear y de tener tecnología la selección natural sigue actuando entre otras cosas porque la mayor parte de la humanidad no vive en el primer mundo y claro incluso en el primer mundo actúa con los que fumamos en fin cosas de esas sin duda actúa la selección de grupos eso sigue actuando una buena una pregunta muy interesante es si la globalización va a hacer que desaparezca la selección de grupos porque yo he vinculado la aparición de valores a la selección de grupos y podría ser que la globalización nos volviera a hacer independientes y desapareciera la selección de grupos y actuara solo la selección natural egoísta eso es una buena cosa así para explorar y luego en el futuro pues es concebible que la selección natural acabe convertida en selección artificial o sea que seamos capaces de modificar el genoma y elegir ¿no? cómo vamos a ser yo voy a hacer una predicción porque como no estaré aquí ¿no? pues hago un brindis al sol ¿qué vamos a hacer? ¿no? pues hombre erradicaremos las enfermedades y todo eso pero ¿cómo serán los seres humanos el día que podamos decidir qué van a ser? porque siempre se dice no, tendremos la cabeza más grande y cosas de esas no, no, no la evolución humana no va por ahí la evolución humana ha consistido en transferir la tecnología a las adaptaciones en biología de voluntad de vanguardia se le llaman adaptaciones extrasomáticas esa es nuestra estrategia entonces ¿para qué queremos tener una cabeza más grande? si ya tiene el tamaño de internet si yo en el móvil que llevo tengo más capacidad de cálculo de memoria de relación social o sea se va a quedar igual entonces como las cosas que nos sirven para sobrevivir son tecnológicas ¿qué es lo que va a quedar? a mi juicio la selección sexual entonces ¿qué es lo que vamos a querer? por lo que queremos ahora que nuestros niños tengan los dientecitos bien el pechito recto que sean altos eso es una cosa que preocupa mucho a las madres mi hijo se está quedando bajito y yo digo y son calvos ¿no? esas cosas y yo digo Dios mío es verdad soy patológico o sea que yo calculo que el día que controlemos pues todos seremos como Brad Pitt y Julia Roberts por poner un ejemplo pero bueno es un brindis al sol las dos cosas o sea yo cuando hablo de poesía podría haber puesto una imagen del régimen nazi es poesía en estado puro claro yo no he hablado de bien y de mal sí, sí, sí o sea las cosas que nos pueden parecer hermosas pues el adorador de la diosa Kali que estrangulaban a la gente ¿no? o poder ser hippie ser Néstor Mandela o sea la belleza de las ideas cuidado que en los seres humanos tenemos las dos cosas entonces yo creo que en eso también será como en todo o sea el futuro tiene una cosa que es lo único que podemos decir bueno podemos decir dos cosas del futuro una que avanzamos a él hacia él a la velocidad constante de 60 minutos por hora ¿no? está bien y la otra es que depende exclusivamente de nosotros y de nosotras por acción o por omisión ¿eh? o sea podemos decidir lo que queremos que sea el futuro y trabajar para ello o esperar a ver qué pasa pero esa decisión la habremos tomado entonces dejaremos el futuro al albur de los equilibrios de fuerzas y pues yo creo que eso va a depender de nosotros si vamos a ir hacia la destrucción total o no depende de nosotros en la primera guerra mundial las masas salieron a la calle eufóricas viendo viendo desfilar a los ejércitos la guerra de Vietnam Estados Unidos se tuvo que retirar porque la población civil les tiraba huevos a los soldados cuando volvían eso es un cambio de poesía pero seguimos haciendo barbaridades y todo eso porque yo veo el telediario yo espero que venga la poesía buena vamos a decirlo así pero la poesía es la que rige el mundo junto con la economía yo lo tengo meridiano meridiano o sea no se puede entender sobre el yihadismo si no hay tienes un componente económico fundamental Marx tenía razón la economía mueve el mundo pero no es la única fuerza y luego hay un componente poético que interactúa y te da las cosas que salen ahí Agustín quería preguntarte un tipo que me ha gustado mucho tu línea positiva y argumentar durante toda la situación especialmente empezada con el yihad que es algo que por toda la mayoría que también son algunas reacciones un par de comentarios y quiero preguntar por lo que es estamos hablando de la belleza no recuerdo la fuente no estaba mal no estaba mal luego cuando hablar a la evolución de la especie de las personas que he convencido que somos animales audiovisuales los de cada vez vamos a entrar a la forma de palabra con las páginas pero en cualquier superficie va a ser la pared de alta la vida o el paulo que decía que la íbamos con ventas de los contenidos y igual y quiero un par de preguntas primero tu opinión acerca de esta evolución de la especie a la propósito y en segundo lugar el crecimiento del tamaño del cerebro humano que es relativamente reciente pasamos hablando de 2007 y de 2007 ¿está asociado a ese crecimiento del canal adentro y desea el mayor edificio de banda y también es probable que no hay un mayor procesamiento de la capacidad que generaba de la información vale empiezo por la última seguro que la primera se me habrá olvidada porque ya tengo una edad en eso estamos en eso estamos y voy a hacer un pequeño paréntesis esto me da mucha vergüenza hacerlo pero lo voy a hacer pues luego se me olvida si conocéis a alguien que le apeteciera echar una mano en estas investigaciones estamos solteros cierro paréntesis bueno en eso estamos empezamos con los humanos de la cima de los huesos como es natural que tienen un promedio cerebral de 1250 que ya casi es el de nuestra especie y nos fuimos luego a los australopitecos que son como chimpancés nuestra predicción era porque nosotros tenemos una hipótesis evidentemente que es que el ancho de banda se modifica a lo largo de la evolución por el lenguaje pero hay una hipótesis alternativa que se llama preadaptación que podría ser que el ancho de banda se hubiera extendido por otra razón y que luego se hubiera utilizado entonces nosotros pensamos que una cosa es una hipótesis y no una paja mental que lo que hay muchas veces en biología evolutiva si tú eres capaz de hacer una predicción contrastadora si pasa esto me he equivocado lo que intentamos si no somos capaces de hacer eso decimos que es una opinión lo que tenemos entonces hicimos una predicción contrastadora como los australopitecos es seguro que no hablaban predijimos si los australopitecos tienen el ancho de banda de la cima de los huesos nos hemos equivocado porque el ancho de banda aparece antes que el lenguaje si los australopitecos tienen el ancho de banda de los chimpancés nuestra hipótesis ha pasado la prueba y por lo tanto es legítimo que digamos que debe ser sostenida como la hipótesis cero vamos a decir más eso es que podemos decir con los datos que hay lo más razonable es pensar que los australopitecos tienen un ancho de banda como los chimpancés la ciencia avanza por equivocaciones está muy bien pero cuando no te equivocas de momento de momento de momento ahora tenemos otras predicciones hacia los primates estamos trabajando con gorilas y tenemos predicciones hacia el ancho de banda de los primates y ese es nuestro rollo no lo hemos de rizo en tamaño del cerebro pero nosotros hacemos la siguiente cosa en bioacústica que es lo que hacemos nosotros hay dos factores principales que tienen que ver con la bioacústica y con el ancho de banda uno es el tamaño el tamaño el tamaño es básico en la bioacústica los violines y los violochelos entonces la mayor parte de las diferencias de audición de los mamíferos se explican por su tamaño y ya está no es adaptación a nada es que el elefante oye en graves y la musaraña oye en agudos no se ha costado ninguna paja mental es estructural punto hemos acabado y nuestra línea de trabajo es que siempre intentaremos explicar las cosas por tamaño y solo rechazada la hipótesis de que es estructural podremos pensar que es adaptativo entonces tenemos la siguiente idea a la que estamos trabajando ahora que es la siguiente relación que tiene que ver con lo que dice esto pasa que no lo hemos puesto en términos de capacidad craneal pero la idea de fondo es la misma el ancho de banda tiene que estar relacionado con la riqueza vocal que está relacionado con la complejidad social entonces eso es lo que estamos intentando medir y demostrar tenemos resultados preliminares muy buenos que nos dicen que es así y además hay un factor de tamaño también y creemos que podemos distinguirlo o sea dentro del linaje de humanos de lo que sabemos todos digamos estamos en el patrón de que nuestro gran ancho de banda tiene que ver con la comunicación y luego para decirlo claramente la diferencia de ancho de banda en los humanos de la cima de los huesos se debe a que su oído era un poquito más grande entonces resonaba un poquito más hacia graves y eso acorta un poco el ancho de banda pero concretamente he dado toda esta vuelta para decirte que no lo sé porque ahora lo que estamos intentando es acotar la horquilla para ver cuando ocurre y cuando sepamos en qué especie puede que sea un proceso gradual pues podremos hacer una correlación ponemos la variable independiente diremos cerebro y la variable independiente ancho de banda y podremos ver si existe una correlación ahora vamos a empezar a trabajar ya tenemos el acuerdo con la gente de allí no sé si os suena hace dos años apareció un yacimiento en Sudáfrica en un homo muy primitivo el monaledi vamos a empezar a hacer y tenemos casi acabados los neandertales entonces vamos trabajando con eso para para preguntarnos esa pregunta porque en el fondo es realmente humano pero me estás preguntando claro con el tamaño en el cerebro pero cuando tengamos más puntos en la recta no lo sabremos la segunda pregunta era la evolución hacia la robótica ah sí sí esa es una maravillosa pregunta y a mí me gustaría completarlo también si esa robótica es capaz de generar alguno de los valores de la de la selección del grupo del amor o yo soy romántico vamos a ver es que aquí hay una pregunta que en la que yo estoy en inferioridad y que no 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 sí 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 lo voy a explicar enseguida lo voy a explicar enseguida y y que entonces solo pueda dar una respuesta aparentemente romántica y que desde el otro lado si la otra persona que está en otra posición legítimamente siempre me va a ganar porque la clásica pregunta que no podemos responder porque la cuestión es la siguiente la robótica puede hacer puede emular todas las funciones humanas que se pueden algoritmizar ¿estamos de acuerdo? si no se puede algoritmizar si encontramos algo que no se puede algoritmizar queda fuera de la robótica pero alguien me puede decir legítimamente todo se puede algoritmizar y lo que no se haya algoritmizado todavía lo será en el futuro y yo le puedo decir pues yo creo que no y entonces nos hemos quedado así yo voy a dar mi opinión en ese sentido yo creo que hay cosas que o no se pueden o son muy difíciles de algoritmizar vamos a dejarlo ahí o que va a costar un montón debido a la evolución del cerebro en la evolución del cerebro en el cerebro tenemos dos sistemas operativos dos que son el sistema emocional y el sistema racional los animales tienen el emocional los mamíferos y eso muchas veces se ha entendido al revés si tú ves la película Yo Robot en Yo Robot se piensa parece mentira Isaac Asimov está entendido justo al revés que el sistema emocional es el resultado final del sistema racional es decir que los robots cuando evolucionen mucho acabaran teniendo emociones y valores pero es que es justo al revés históricamente lo que aparece primero es el sistema emocional en los mamíferos ¿por qué? porque es mucho más sencillo hay una película que se llama Marea Roja me parece que dice uno dice si te da un caballo le metes un estimulador eléctrico por el culo y puedes hacer cualquier cosa el miedo el sexo ese tipo de cosas claro aprender muy 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 deprisa y el sistema racional apareció después si el sistema racional hubiera aparecido antes el sistema emocional ¿para qué lo quieres? ¿a quién le pondría emociones a un robot? yo siempre lo digo o sea no, no habrá robots de compañía pero no tendrán emociones y me explico lo que quiero decir joder cuando hagáis un robot yo quiero un robot os compraré un robot que cuando llegue me diga churri, Nacho que rico eres que majo yo no quiero llegar a casa con un robot que se ponga de morros o sea que sea libre que tenga emociones y que llegue y le diga joder ¿qué te pasa? y me diga tú sabrás ostras ¿eso lo vais a vender en algún sitio? no, no venderéis a un robot que sea vamos bueno, pero estará algoritmizado o sea no le des a un botón no siempre no todos los días entonces yo creo que las emociones humanas no son rentables entonces como los robots hemos empezado por lo racional ¿para qué? le vamos a poner emociones o sea ¿pero para qué? ¿cuál es el asunto? esa es una y la otra es que yo creo que son muy difíciles de algoritmizar porque yo creo que en la interfaz entre el sistema operativo emocional y el sistema operativo racional hay unas cosas que son muy complicadas que es la rebeldía por ejemplo ¿quién es un robot rebelde? rebeldía la rebeldía es la base de la creatividad o sea volamos porque porque somos unos taraos o sea un animal cuadrúpedo que dice que quiere volar no me digáis que ahora sí, claro tenemos jumbos y le vemos la cosa pero los hermanos lo hay que ir a de estar taraos la rebeldía no se puede algoritmizar yo creo que es muy difícil y luego creo que además ¿para qué la queremos? la creatividad la curiosidad ¿cómo hacemos que un robot tenga una idea original nueva absolutamente? podemos hacer que tenga combinaciones estadísticas pero como yo no me dedico a la inteligencia artificial ¿no me quiero decir? sí, sí, sí pues claro me quedo en poeta me parece que es muy difícil pero espera que hay una sala que me diga jodín, sí, ni guarra porque estará con el big data y los no sé qué hacemos unas cosas que alucinarías pues ese es el debate yo lo que sí creo es que no es rentable esas cosas hay otra pregunta aquí de muchas gracias una misma tónica que hace muchos también cuando nos conocimos de la Universidad de Madrid yo soy médico y se me escapan muchos conceptos que hay que ver de electrónica de robótica de hablar de todo pero me atrae y me atrae fundamentalmente algo que a mí me trae a hablar de la amplitud de banda de los canales de los estructurales y de los carajos si tenemos en cuenta la frase que dicen los grandes otorgistas que gustan son las palabras que dicen que hablamos porque oímos porque no se vi en el libro entonces si se dieron en cuenta la corriente actual de su gente que dice que el bebé el niño antes de nacer está oyendo lo que dice la madre entonces se me ocurre una cosa en cuanto a la colaboración y la línea de investigación ¿por qué no hacer el CRM resonancia a pesos dentro del plástico materno seguir haciendo esa resonancia a lo largo de la evolución y ver cómo se correlaciona la amplitud de banda con el grado de inteligencia en el desarrollo antogenético no, no es que la respuesta es muy sencilla ¿no? porque somos pobres es que somos pobres es que es que es investigación básica sí, 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 sí pero no, no, no no te creas que es tan fácil y luego hay que pagar a la gente que hace las tesinas y las tesis parece una idea muy buena a mí me parece muy buena porque el desarrollo claro en biología evolutiva las líneas hay tres líneas siempre de investigación el registro fósil es uno la anatomía comparada entre especies actuales que son las dos que hacemos nosotros y la tercera es el desarrollo antogenético para poderlo entender como línea y como idea me parece fantástica a nosotros ahora mismo nos pilla un poquito por medios y por conocimientos no sé en la que estamos pero subrayo la idea de que es una de las líneas de avance fundamentales será bienvenido hay otra pregunta ahí recién y del gremio que hablamos de estas cosas es verdad que gusta hablar de Ciberio Sancho de Banda y tal es que estas líneas nuestras todavía no las hemos puesto en obras que no sean los famosos y jodidos papers entonces no te sabría tenemos algún hay libros técnicos en los que hemos escrito sobre la evolución de los primates de la audición pero algún día vamos a escribir ese libro entonces no conozco ninguno de esto en concreto de la línea de la audición y del lenguaje y todo esto que te pueda que te pueda recomendar es que en esto somos vanguardia o sea en esto está mal que yo lo diga pero sí claro sí 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 para los papers seguro pero serán duros los papers serán muy científicos serán con un lenguaje muy científico quizás sin artículos divulgativos sobre en concreto la relación entre la audición y el lenguaje hay cosas más generales sobre el origen del lenguaje pero se alejan un poco pues sí si yo os puedo pasar puedo decir las referencias de los arquitectículos más técnicos y sí tenemos pendiente escribir un libro sobre de divulgación ¿no? explicando esto un poco más también podemos explicarlo de una manera más amplia no sé si me explico se puede dar una conferencia en que en vez de dedicarle siete minutos se puede explicar un poquito de manera más amplia pero todavía no hemos pasado a la fase de divulgación y a mí me han ofrecido varias veces fíjate que lo cuente desde hace años y yo siempre digo todavía no porque todavía de eso que tú no tienes la sensación de que tienes un producto cerrado una idea cerrada pero yo creo que este año lo vamos a hacer o sea no es que vayamos a dejar la investigación que creo que tenemos ya una idea general sobre todos estos procesos como para plantear una una hipótesis general a la evolución de los procesos de comunicación en relación con la complejidad de las sociedades animales y de la comunicación animal así que bueno son deberes que tenemos que hacer ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? bueno pues si os parece ya cerramos bueno millones de gracias Nacho a vosotros enhorabuena y yo me quedo no sabéis como he disfrutado de verdad que favor que me habéis hecho y a las nueve de la mañana madre mía un viernes bueno como lo valoro es la oportunidad de pensar que tenemos ¿no? en el día y luego ya no pensamos más ya actuamos modo uno modo dos modo uno no 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 no